Les voy a enseñar el momento exacto para devolver el cambio para que no se les vuelva a pagar el carro más ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, ya les dije qué vamos a hacer hoy Entonces la táctica es muy sencilla Cuando ustedes frenan, el tacómetro se devuelve, ¿cierto? O cuando soltamos el acelerador se va devolviendo, más suave se devuelve el tacómetro Pero el caso es que a nosotros nos da miedo que se nos apague el carro cuando estamos aprendiendo a manejar Que entramos a una curva, un espacio reducido o algo y decimos Uy, ¿qué hago? Si freno se me apaga Entonces uno a veces dice, ay no, no voy a frenar Y pues se equivocan y se rayan o les da miedo rayarse Y les da miedo los espacios reducidos por esa razón Entonces va a ser muy sencillo Siempre que ustedes vayan frenando, ustedes van a meterle una ojeada rápida al tacómetro Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que he hecho Entonces tú lo miras Si te gusta, pues te suscribes Ustedes supongo que ya vieron el video anterior que subí Lo voy a dar aquí arriba Para que lo miren si no lo han visto Si ya lo vieron y son suscriptores juiciosos del canal Ya lo tuvieron que haber visto Entonces ustedes ya saben que siempre que el tacómetro baja del 1 Llega al ralenti Esa es la táctica del ralenti Entonces cuando baja del 1 Si seguimos frenando y no metemos en braga y reducimos el cambio Si no sé, apaga, ¿cierto? Porque ya llegaría a la mínima del motor Y si seguimos frenando pues se apaga el motor Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre tan pronto el palito del tacómetro baje del 1 O del 10 Si el tacómetro es 10, 20, 30 Tan pronto baje del 10 o del 1 Vamos a devolver el cambio Cuando vamos subiendo de cambios Pues ya yo ya les he dejado videos O sea que no voy a hacer mucho de fácil Sin embargo ustedes pueden observar su tacómetro Aquí por ejemplo vengo en primera Cambio número 1 Ya cambió Con solo soltar el acelerador Me va a esto Vean que el carro no se me va a apagar Porque... Porque pues voy en primera Y en primera pues sí se puede sostener A menos de que uno ya frene, ¿no? Entonces bueno, acá está Vamos subiendo de cambios Apuesto segunda Suelto embrague suave y vuelvo al acelerador Voy susteniéndome acelerador Me mantengo en la zona de ahorro de combustible Ya que no es mi intención candelear en la ciudad Tercera Y voy acá Allá adelante No sé si alcancen a ver Hay un reductor de velocidad Entonces paso al freno Solo freno Y cuando baje el 1 Ahí, ralenti Cloche al fondo Bajo un cambio Voy soltando embrague suavecito Pero bueno, todavía no Ya Metí segunda, ¿por qué? Pues porque no me quede quieto, ¿no? Entonces solo bajo un cambio Y sigo Tan pronto Bajemos del 1 Que quiere decir que llegamos a ralenti Tenemos que bajar Me hundir embrague Y bajar cambio Aquí voy a entrar allá A la intersección Sigo en segunda Ahí mantengo I No es el que hacen a ver Pero hay semáforo en rojo Voy frenando 1 Ralenti Cloche Y termino de frenar Y ya vamos a volver a arrancar Entonces bueno Voy subiendo Tan pronto paso del 2 Pues voy subiendo cambios Y aquí no voy a enfatizar mucho Porque eso ya lo vimos en otros videos Ya voy en tercera Voy en tercera Y voy sosteniendo mi acelerador Tampoco va Para agarrar tanta velocidad Y aquí Reductores de velocidad Voy frenando Llego al 1 Ralenti Bajo el cambio Sembra ahí al fondo Bajo el cambio ¿Por qué ralenti? Pues porque bajamos del 1 En el tacómetro Ahora yo Como me pueden dar cuenta Estoy mirando al frente Pero de vez en cuando Meto una ojeada Pues para mirar en mi tacómetro No me demoro nada mirando Es como si ustedes miraran El espejo rápido Pero en vez de mirar el espejo Están mirando es El tacómetro Bueno Tercera Aquí Reductores de velocidad Entonces voy frenando Estoy frenando 1 Ralenti Cloche al fondo Bajo el cambio Y listo Y vuelvo Y vuelvo y suelto Y pues voy volviendo Aquí estoy viendo Mi giro en U Entonces vamos ahí Aquí lo mismo Se alcanzó a sostener En el 1 Bajo un poquito El 1 Pero yo como ya tenía La vía libre Ahí ya fui administrando Acelerador Para que no se me fuera A apagar Entonces aquí vamos Acelerando Tercera Llego a tercera En la curva Solo freno Curva muy cerrada 1 Ralenti Bajo el cambio Cloche al fondo Bajo el cambio Suelto Embraga y vuelvo al acelerador Listo Aquí por ejemplo Tengo el pare Voy en segunda Pero tengo el pare Entonces llego Voy frenando Si piso el 1 Y voy a frenar Y voy a parar Pues pise el 1 Digamos que aquí Me tocara parar En el fondo Freno Espero a que pase el carro Y voy a esperar A que pase una camioneta Y vuelvo y arranco Y listo Bueno si usted dice No pues re chévere la técnica Pero no tengo tacómetro Bueno pueden mandar Instalar uno O la solución barata ¿Cuál es? Generalmente O sea el común De los carros Aunque Pueden tener Una variabilidad De la relación Tacómetro Velocímetro Por ahí de unos 3 4 kilómetros Por así mucho Pues hablando pues Del mínimo de velocidad Es una variación Muy pequeña Entonces les voy a dar A el general Del mínimo O sea del ralenti En cada cambio Pues en velocidad Si no tiene tacómetro Entonces Si ustedes van en primera Pues obviamente Ustedes van en primera Y van lento Pues tienen que hundir el embrague Si no se les apaga el carro ¿Cierto? Bueno En segunda Cuando vuelvo a primera En segunda Mínimo El mínimo de segundo O sea cuando Ustedes van en segunda Si bajan de 10 kilómetros Por hora Llegarían al ralenti Entonces el mínimo Entonces si en segunda Van a 10 Vuelven a primera Si en tercera Van a 20 Tienen que reducir Si en cuarta Van a 30 Tienen que reducir Y si en quinta Van a 40 Tienen que reducir O sea técnicamente Es de 10 en 10 Puede variar 2 kilómetros por hora 3 kilómetros por hora Pero eso Es muy poca velocidad O sea Muy poquitos kilómetros por hora O sea que Para la mayoría de carros Va a servir Si te gusto este Útil y prehizo video Regálame un like Recuerda comentar Y compartir Comenten aquí Otra duda que tengan Estaré subiendo Sus inquietudes En video O respondiéndole Y se puede responder Pues con un simple comentario Nos vemos El otro domingo Bye